¡Ya quiero ser adulto! ¡Ya, ya, ya! ¡Ven, ven! ¿Qué? ¿Pero qué es esto? ¡Ay, no, 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 no! ¡Al fin podemos hacer lo que tanto queríamos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Tío, yo también quiero salvarme! ¡Espera, no corras! ¡Tienes que lavar mis calzones! ¡Luis, te voy a encontrar! ¡No, mi bagre! ¿Y ahora quién va a lavar mis calzones? ¡No! ¡Alto! Tampoco hacemos milagros, señora ¡Sí! ¡Ey! ¡Teníbanme el dinero de la caja! ¡Teníbanme el dinero de la caja! ¿Dónde crees que vas? ¡Suélteme! ¡Ey! 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 Me encuentro a mis nietos No debí haberlos tratado tan mal Pero ellos mismos tienen la culpa ¡Pero qué hacen! ¿Qué hacen? ¡No! ¡Esto no se va a quedar así! ¡No! Si les llega a pasar algo Nunca me lo perdonaría Tengo que seguir buscándolos ¡Ey! 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 ¡Tienen que pagar por lo que hicieron! ¡Ey! 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 ¡Ah! Creo que lo perdimos Sí Nunca nos atraparán Siempre seguiremos haciendo esto Yo las voy a ayudar Venga Ese hombre nos quería hacer daño Gracias por ayudarnos Tranquilas Ahora Yo las llevaré a un mejor lugar Pero Ustedes van a tener que pagarme Ya saben qué es lo que yo quiero de ustedes Chiquitas Nada Nada en esta vida es gratis ¡No! ¡Por favor no! ¡No! ¡Por favor no! ¡Por favor no! ¡No! Meses después ¡Bájense! ¡Bájense! Así como están Ya no me sirven para nada Así que no me vuelvan a buscar nunca más Ustedes verán qué hacen Con ese niño que llevan dentro Y que topes conmigo No, no, no ¡Royer! ¿Qué hacen? ¡Tope! ¡Tú no nos puedes hacer esto! ¡Royer! ¿Por qué son así? Ustedes no deberían comportarse De esa manera con su abuelita Por no saber escuchar Miren cómo están Mis niños, ¿dónde están? ¡Regresen! ¡Los extraño mucho! ¡Mis niños! ¡Por favor regresen! ¡Por favor regresen! Tienen que irse ahora Su abuelita Corre peligro Ella está en un hospital ¿En el hospital? ¡Ay no! ¡Todo es nuestra culpa! Mi abuelita no Mi abuelita no Mi abuelita no Vamos Abuelita no Ya no queremos ser adultos Queremos ser niños Espero que hayan aprendido La lección ¡Por fin somos niños! Abuelita Abuelita No abuelita ¿Por qué? No nos dejes Abuelita No nos dejes Te prometo Que me voy a portar bien No nos dejes Abuelita Llévanos contigo Por favor Por favor ¿Pero qué hacen? ¿Qué hacen? ¡No! ¡Eso no se lo quieren así! ¡No! Abuelita ¡Eso no se lo quieren así!